¿Qué es el proyecto de riego? Estos proyectos de riego son las primeras obras que este gobierno viene ejecutando en el ámbito rural y digamos es parte de un desarrollo de competencias también dentro del equipo técnico porque esta experiencia va a sumar a un gran programa de riego que viene implementando digamos el gobierno regional de Cajamarca, que además es un lineamiento de política diseñado por nuestro presidente Gregorio Sandoz Guerrero. Si uno toma en cuenta las condiciones climáticas de esta zona, normalmente en los meses de julio, agosto, septiembre que son meses de verano y de caída de heladas, realmente el clima castiga la actividad económica de nuestros ganaderos porque en esa época las heladas y la sequía matan los pastos, lo cual disminuye la producción. Sí, más antes nosotros no hemos tenido este canal y sí está mejorando, estamos regando, vamos a regar. No producía por pasto, no ven que no llegaba el riego para mí. Se vendía y cuando llegaba, llegaba el verano lo vendíamos, el ganado y algunas cabezas, es decir, todas no. Unas plantas no más quedaban. Y ahora sí va a mejorar porque si llega, pula el agua para regar. Antes ha sido seco, no había agua, pues no se ha muerto nuestro ganado. Pues no nos criábamos, no nos criábamos un hito, dos hitos, algo que da el alcance. Y ahora ya fue, hoy en adelante ya tenemos agüita, pues ya estamos sembrando en invernos, esos ya. Sí, estamos bien ahora, estamos contentos porque ya tenemos nuestra agüita, más antes no hemos tenido ni agua, nada. Y ahora estamos alegres con nuestra agüita ya porque ya tenemos pastito para nuestro ganado, ya regamos, ya sembramos alguna verdura, esos ya, estamos contentos ahora. Una disminución de la producción de leche, en primer lugar, afecta a la economía familiar. Y en segundo lugar, también afecta a la gran empresa porque el volumen de acopio de la leche disminuye. Entonces todo esto está concadenado. En este contexto, un proyecto de río como el que estamos inaugurando y entregando acá a la población, lógicamente es pequeño desde el punto de vista presupuestal, pero yo diría grande porque va a apoyar enormemente a que la actividad económica acá se mantenga constante en la producción. Esta es la bocatoma del sistema de riego Quilupay, en el caserío de Sonnat, distrito de Catillú, provincia de San Miguel. Lo que tenemos acá detrás mío es una bocatoma de fondo. ¿De fondo por qué? Porque el agua se toma en el fondo del piso. Tenemos unos aleros al lado izquierdo, el derecho de empotramiento y que sirven también de caosamiento de las aguas. Tenemos acá la rejilla que sirve para la toma del agua. Una compuerta que regula la entrada, el sedimentador. Acá tenemos el sedimentador que nos va a ayudar a liberarnos de materiales como arena, piedras, para que más adelante, cuando conduzcamos por la tubería, no tengamos problemas de atoro o de ruptura de tuberías por ingreso de piedras. Cajamarca, después de 19 años de explotación minera, sigue siendo un departamento rural, el más rural de todo nuestro país. Eso a nosotros nos marca un norte. Es decir, tenemos que atender el ámbito rural, porque en este ámbito rural vive el 67.3% de la población de nuestro departamento de Cajamarca. Y en este caso, como usted ve, su principal actividad económica es la ganadería. Todas las tierras van desde 0.5 a 3 hectáreas. Digamos, la densidad poblacional de nuestro departamento es 41.6, frente a Amazonas, que es 8.9, San Martín 6.8. Es decir, en estos ámbitos hay una gran población. Por lo tanto, este pequeño proyecto está dando vida justamente a esa población rural que necesita el agua, que es uno de los factores más importantes de producción. Para nosotros, este proyecto es un gran anhelo, porque es por primera vez visto que a nivel del caserío, esto del distrito de Catilio, para nosotros es una obra de mucha envergadura en nuestro caserío. O sea que prácticamente con este proyecto nos vamos a beneficiar, porque el agua va a estar mejor administrada. Antes ha sido en canal, o sea, riego de gravedad. Allí, para unos cuantos, ligaba el agua, amenoraba ya para los últimos, ya no ligaba ya. Bueno, ahora, claro, como está entubada, el agua está ligando para todos. También mi terreno es 3 hectáreas. A las 3, el beneficio. Cuando ya yo estoy llueve, tenemos que... ¿Es la agua larga o una quebradita tenemos ahí? O ahí, los largamos. Sí, los largamos, lo día que ahí envía. Hasta que haya verano. Y de seguida, pues, si sigue el verano, te lo sueltan y todo, y todo para todos los usuarios. Me digo, me digo cada usuario, nos dan esta agua para regar. Sí. He conversado con los agricultores, me comentan, me informan, que en época de verano su producción de leche se reduce aproximadamente 40, 50%. Si estas 70 familias que son beneficiadas con este proyecto logran superar esa época de sequía manteniendo constante la producción, eso significa realmente un gran avance para ellos, porque estarían manteniendo su economía constante y por el otro lado, el volumen de oferta siempre será el mismo para la gran empresa. Esa es la importancia de estos pequeños proyectos. Y creo que en Cajamarca la suma de estos pequeños proyectos será un gran programa de riego que tendrá un impacto regional. La asociatividad para nosotros, que es la organización de los productores, es lo más importante, es el chasis del desarrollo. El riego es un factor de producción. Y ahí quisiera pedir también a los agricultores, ganaderos de la zona, que uno de los roles y deberes más importantes que deben asumir de aquí en adelante es el mantenimiento de esta obra, con la finalidad de que no se deteriore y pueda durar en el tiempo y de esa manera puedan también ellos aprovecharlo durante mayor tiempo en buenas condiciones. El día de hoy, este pueblo de Sognal se encuentra con una alegría y al mismo tiempo con una satisfacción que se puede decir que ya estamos, que la emoción nos embarga, a estos modestos sognadinos que ahora nos sentimos contentos con este trabajo que servirá en desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra ganadería. Vaya mis felicitaciones y agradecimientos acá al gobierno regional, al ingeniero alcalde de la provincia de San Miguel y a todos, siéntanse como en su casa ya que este humilde caserío de Sognal les recibe con los brazos abiertos. Uno, a dos, a dos, 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 tres y tres. ¡Vete! Gracias a todos ustedes. ¡Suscríbete!